Jordi Sound que está por ahí es... Nombre del sonido Un sonido high quality Soy típico oficial Ahí 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 Se murió mi padre A quien quise tanto Se murió mi padre A quien quise tanto Y está sepultado Y en el campo santo Y está sepultado Y en el campo santo Y en el campo santo Y está sepultado ¡Sube! ¡Sabe angelito! ¡Acordión! ¡Sabe angelito! ¡Colete! ¡Ajáááá! Se murió mi padre Se murió mi tía Se murió mi padre Se murió mi tía Se me está acabando La familia mía Se me está acabando La familia mía La familia mía Se me está acabando ¡Joy! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Bajo poluches! ¡El ajo! ¡Digerón! ¡Y si! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hombre! ¡Eso daba pena! ¡Gana de llorar! ¡Eso daba pena! ¡Gana de llorar! ¡El día que a mis padres me iban a enterar! ¡El día que a mis padres me iban a enterar! ¡Me iban a enterar! ¡El día que a mis padres! Sube, 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 sube Dale pa' allá Ajusta, brazo y guira Soy típico Sube, sube, sube Así se baila, mami Así se baila Pero sí se toca Sube, 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 sube